El alma no tiene color Lucía Villarreal en la controversial historia Piel de Otoño Hoy es la noble Rosa Elena en un relato donde el amor no entiende de clases sociales Esa sirvienta jamás va a poner un pie en esta casa Un refugio para el amor Solo por Telenovelas